Voy a hablar de los juegos tradicionales infantiles. Primero, hablaré de la Rayuela. Se cree que este antiguo juego tiene origen en la Europa del Renacimiento, allá por el siglo XVI. Hay quien dice que la idea se desarrolló a partir del libro La Divina Comedia de Dante, en la cual el personaje principal desea llegar al paraíso tras salir del purgatorio, y ha atravesar nueve mundos para lograrlo. Sin embargo, es posible que sea más antiguo todavía, ya que se encuentre alguna representación similar en restos de la antigua ropa. Hay diferentes formas de pintarla en el suelo, pero la más común es la que podemos ver en la imagen que estoy mostrando. El juego comienza tirando una piedra pequeña en el cuadrado número uno, intentando que la piedra caiga dentro del cuadrado sin tocar las rayas externas. Se comienza a recorrer la rayuela sin pisar las rayas, guardando el equilibrio hasta que se llegue al cuarto piso donde hay dos casillas, y podemos apoyar los dos pies. Seguimos al número 6 a pata coja, y nuevamente apoyamos los dos pies, uno en el 7 y el otro en el 8. Ahora, hay que volver al número 1, dando la media vuelta de un saldo, y deshacer el mismo camino hasta el número 1, donde nos agacharemos a por la piedra sin apoyar el otro pie. La verdad, de pequeña he jugado bastante a este juego, y puedo decir que era uno de mis juegos favoritos, ya que me parecía bastante divertido y fácil para jugar en cualquier lado donde hubiese una zona llana. Vamos a empezar con el primero, el cual es el rescate. Este juego es considerado un juego de persecución. Su, según esto variante original, es conocida como policías y ladrones o como se conoce ahora, policicacos. No se sabe de dónde viene exactamente, pero se cree que se originó en España, Chile o Argentina. Expliquemos cómo se juega el juego. El primer paso será dividir a los jugadores en dos equipos. Para ello, como normalmente se hace, los capitanes elegirán a los miembros de su equipo uno a uno. Después, una vez hechas los equipos, el primer equipo deberá salir corriendo y esconderse. El segundo equipo deberá esperar hasta perderlos de vista. Después tendrán que buscarles. Si uno del equipo que eliga toca uno del otro equipo, se lo llevará como prisionero al punto de partida o conocido como prisión. Según vayan llenagando más prisioneros, harán una fila con las manos unidas. Si uno del equipo que se esconde consigue chocar la mano de un prisionero sin que nadie le pille, liberará a todo su equipo. El juego termina cuando todo el equipo es capturado. Después se cambiarán de roles. Su origen se remonta hasta el antiguo Egipto. Las canicas son pequeñas esferas principalmente hechas de vidrio. Para jugar se hace un pequeño agujero que se llama gúa y a un metro o dos se colocan los jugadores y comienza el juego. Hay varias modalidades. Chiva. Es lo más básico. Darle la canica del otro jugador. Pie bueno. Se trata de golpear la canica contraria y al golpearse las dos canicas la distancia que debe de quedar entre ellas debe de ser un play. Tute. Se trata de conseguir en tres tiros, tres golpes consecutivos a la canica del contrario e ir aproximándola a la gúa. Gúa. Si el jugador en turno consigue colar su canica dentro del agujero, salga su canica y se queda con la del contrario. Si un jugador no logra dar en la canica del otro, se pasa turno. Y estos han sido los tres juegos tradicionales. Pues a principios del siglo de octubre aparecieron los primeros cromos con forma de dos intercambiados en blanco y en negro. Y ya en 1820 empezaron a distribuirse cromos más elaborados. En ese juego hay que poner muchos cromos boca abajo, en su perfil de esas. Cada niño tiene que llevar su colección de cromos y en cada ronda aporta un cromo. Cuando inicia un juego, golpea rápidamente el cromo con la mano boca para crear un vacío en que el cromo se voltee. Si el cromo se da la vuelta, se va a ver. A esta acción se le conoce como caza de cromos. El niño ganador es el que más cromos se levante. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Vale, el segundo juego que he escogido es el juego de las sillas. Si no me equivoco, el lugar de procedencia es en Coaulia, en Zaragoza. He jugado muchas veces este juego y me he entretenido mucho, debéis de ir con muchísimo cuidado porque muchas veces se puede ir como brutos. Entonces, lo principal de este juego son las sillas. Dependiendo de los jugadores que haya, se pondrá una silla menos. Bueno, pues comencemos a jugar. Colocaremos primero todas las sillas en un círculo y con los espaldos todos hacia adentro. Cada jugador se situará alrededor de las sillas y debemos de tener un controlador de música, por así decirlo. Bueno, cuando comienza a sonar la música, todos los jugadores deben de ir alrededor de las sillas. En el momento en que la música se pare, todos deben sentarse en una silla. Claro, como hay una silla menos, pues hay uno que se queda sin silla. Ese será eliminado. Y, pues así jugaremos continuamente hasta que quede una silla y dos contrincantes. Ahí ganará el que primero se siente. ¡Gracias! ¡Gracias!